Objetos no identificados, objetos voladores no identificados. OVNIs, que por cierto el periodista Anthony López de la Vega lo pronunció muy mal. Tiene problemas de dicción, con todo respeto. No sé en qué estaba pensando ese comunicador. El comunicador quizás entendía que el ambiente estaba muy aburrido, un ambiente soso. Y él quiso llamar la atención y por eso hizo la pregunta del presidente. Cuando habló de los OVNIs y el tráfico aéreo de los OVNIs en República Dominicana y de su preocupación por saber si las Fuerzas Armadas estaban pendientes de ese tráfico de objetos voladores no identificados en el país. El presidente no tuvo otra opción que reírse. Y yo de verdad le agradezco al comunicador Anthony López de la Vega porque de verdad que nos hizo el día a todos. Nos arregló la noche, nos sacó del ámbito politiquero y de la presión que sentimos los que seguimos el béisbol con la serie del Caribe. De verdad que te agradecemos ese gran gesto de darnos alegría el día de hoy porque si lo que querías era llamar la atención o lograste, fuiste tendencia y estás en todos los titulares de los periódicos y en las redes sociales y en los medios de comunicación. Lo lograste y te felicitamos porque nos hiciste el día con esa pregunta divina, extraordinaria al presidente Luis Abinadero. Lo hiciste bien, estamos contentos por tu parte. Bueno, tenemos el video del joven haciendo la pregunta sobre los OVNIs al presidente. Vamos a verlo, señor director. Vamos a verlo. A mí me encantó. Veamos. Presidente, un saludo desde La Vega. Nos esperamos por ahí en el carnaval, ¿verdad? Queremos preguntarle con relación... Carnaval. Hay que hablar con el presidente entonces. Presidente, entonces decirle que según los investigadores han dicho que República Dominicana se ha convertido como un tráfico de lo que son los OVNI que visitan todas estas áreas. ¿Ha recibido usted alguna información por parte de las Fuerzas Armadas con relación a este tema? Muchas gracias. Hasta ahora no, pero voy a investigar. Pero con mucha alegría, una risa, dijo que va a investigar a través de los cuerpos castrenses cuál es la situación en real con los OVNIs, con los objetos voladores no identificados en el país. Gracias a este comunicador porque nos alegró la noche, nos alegró el día y nos seguiremos riendo hasta mañana y quién sabe por cuánto tiempo. De verdad que lo hizo muy bien. Felicidades. Éxitos.